El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, acudiría a la Cámara de Diputados para solicitar más recursos para la capital metropolitana. Así lo dio a conocer durante la firma del convenio de cooperación entre el gobierno del Distrito Federal y la Agencia Francesa de Desarrollo. El mandatario capitalino afirmó que no es equitativo el trato que recibe la capital del país en materia fiscal, pues es la que más aporta la federación. Asimismo, informó que con los recursos que pedirá se usarán para la remodelación del Centro Histórico, la Plaza de la República y la Alameda. Recordó que entre las acciones que su gobierno realiza para mejorar la calidad de vida en el primer cuadro de la ciudad están la recuperación de la Plaza Juárez, la inversión en reforma y Avenida Juárez en hoteles y cancillería. Este programa lleva siete años ininterrumpidos trabajando, además de mover 16.500 ambulantes de la vía pública y recientemente se realizaron los pasajes peatonales de Regina y Madero. Para la infraestructura del Centro Histórico, dijo que se está presionando para que las obras de mantenimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad terminen lo más pronto posible. Todas estas tareas se realizarán con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, con la creación del Sistema Integral de Información del Centro de la Ciudad de México, para establecer los indicadores de gestión de políticas públicas efectivas. También colaborarán con el patrocinio para realizar este sistema. Para Ultranoticias, Fernando Vela en la Cámara, informó para usted Alma Macías desde la Ciudad de México.